¡Qué bello día en la ciudad! Pero sería mucho más bello si pudiera haber más espacio en la ventana, ¿no? ¿Ok? Más espacio, más, más espacio, así, eso. Prácticamente como te diría una puerta. ¿O qué lindo que se ve todo cuando uno puede destruirlo, básicamente? ¡Oh! ¡Muchas armas! ¡Me las voy a llevar todas! ¡Oh! Se cayó la puerta, boludo. ¡Malísimo! ¡Toma la puta de mierda! ¡Toma la mueble de mierda! ¡Sí! Puedo hacer una mujer en la pared con mi... ¡Ah, boludo! ¡Esto es increíble! ¡La mierda todo, boludo! ¡Mirá, mirá! ¡Destrucción! ¡Uh, uh, uh, uh! Ok, me quedé sin casa. ¡Ah, güey! ¿Este es mi auto? ¡Está bueno, boludo! ¡Lástima que me queda un poco chico! Así que que se vaya a la mierda el auto. ¿Eh? ¡Mirá andar un auto más grande, boludo! ¿Eh? ¡Toma la casita telefónica! ¡Ja, boludo! ¡Todo se puede destruir! ¿Eso se puede destruir? ¿No? Ok. ¡Eh! ¡Lanzá misiles! ¡Listo! Estás en Puerto Madero tomándote un cafecito. ¿Viene el Zogaláctico? ¡A la mierda! ¡Mirá! La silla que va allá. ¡Hola! Saqué del mapa, boludo. ¡Hola, Starbucks! ¿Querés hacer publicidad en mi canal? ¿No hay nadie? Voy a tomar eso como un no. ¡No! Bueno, no era tan gracioso, igual. Pero a la mierda con Starbucks. ¿Café caro? Chupame la pija. ¡Granadas! ¡Viva, viva, viva! Hermosa, boludo. ¿Dónde cayó esa granada? Espero que me haya caído en el piso. ¡Oh! ¡Mirá, mirá! ¡Granadas! Miramos los postes de luto. No hay problema, boludo. Ah, ¿estas se pueden activar? A ver. ¡Jump! Se activan saltando. Malísimo. ¿Para? ¿Y puedo saltar en una granada? A ver. ¡Uh! ¡Muy bueno! ¡Uh! Che, boludo. No bajo. ¿Qué carajo? Este escenario de mierda, boludo. Este hijo de puta el que hizo este juego. ¡Uh! ¡Voy a caer en un cono! ¡Oh! Caí sentado. No les voy a contar nada más. Mirá el auto del vecino, ¿eh? ¡Ja, ja! Ahora nadie tiene auto. Si yo no puedo tener auto, nadie tendrá auto. Si yo no puedo tener una casa, ¡NADIE TENDRÁ UNA CASA! Esto me baja los cuadros, boludo. ¡Nadie TENDRÁ UNA CASA! No dejamos nada, boludo. Mirá. Listo. Piso limpio. Vendo terreno nuevo a estrenar. Ya está el parqué y acá solo hay que construir. O sea, hay que limpiar un poco. Yo te lo limpio si querés el piso. No queda nada. No, mirá. Yo te lo limpio. Queda todo limpito. Mirá. Mirá. Ahí está. Listo. Limpito para que construyan paredes acá. ¿Qué les parece? ¿Eh? Mi casa quedó hecha percha, boludo. ¿Qué carajo? ¿Por qué estás sin mi casa? Bueno, pero por lo menos tengo un sillón, ¿no? Eh, acá al lado hay un edificio, boludo. Pará. Acá al lado hay un edificio. A ver. Tiro la puerta. ¿Qué es eso? ¿Un celular? ¿Se puede agarrar el celular? No. Pero los sillones son un poco grandes igual. Voy a subir. Esperá, espera. Uh, ¿qué pasó? ¿Rompí? Soy un poco fuerte, boludo. Rompo fácilmente todo. Estoy seguro que puedo subir. Seguro que puedo subir. Seguro que puedo subir. Subí. 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 Ya está. Ya subí. Ya subí. Mirá, mirá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. En realidad son como veinte, ¿no? Puse mucho más de lo que pensaba. Ahora vamos a usar una bomba de detonación. Exterior. Me voy a ir afuera. Y que empiecen los juegos artificiales. Tiririririririririn. Tintintín. Uy. Y se percha todo, amigo. Y se percha todo. Ay, cayó todo. ¿Por qué se mantiene el techo ahí? Como si no debería mantenerse el techo ahí. Mirá, los pedacitos de plomo rompen todo. Vos mirá. Ahí está. ¡Eh! Sí. ¿Y la escalera? La mierda de escalera. ¿Y el sillón? La mierda de sillón. Qué bueno encontrar juegos que no son para nada destructivos. 10% de techo. Bastante bien. Me gusta este sillón. Y tengo la tele. Vamos a ver la tele. Buena peli. También tengo cámara lenta, boludo. Mirá. Pero, boludo. Ah, super mega lenta. Pegué un salto con la cámara lenta y ahora no puedo bajar, boludo. No puedo bajar. No quiero dejar de bajar, de subir. Quiero dejar de subir, boludo. Bueno. Ok. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ya aprendí, ya aprendí, ya aprendí. Ahí está. Cámara lenta. Ahí está. Listo. Lo que me llama la atención es que puso unos conos para que no pase. O sea, de acá no se puede pasar. Hay una pared invisible porque, claro, los escenarios exteriores son una garcha, boludo. Una garcha. Uh, mirá, me voy con el sillón. Vamos, sillón. Vamos. ¿El sillón no se rompe? Vamos. 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 Arriba, sillón. Sí. Mirá. El sillón volado. Y lo puedo hacer de volar de donde quiera, boludo. No le importa nada. Esto es una oficina, aparentemente. Ahí es donde trabajan los operarios. Está, es claramente un call center. Y ahí trabaja el gorra, que los está observando a todos. Parece un aula de escuela. De computación, desde el año 1990. ¿Esta puerta me lleva afuera o afuera no hay nada como en el anterior mapa? Abrite. Ah, esta puerta es irrompible. Listo. Hay cosas irrompibles. Y cosas que... Ah, ah, ah. Esto no... ¿Qué mierda es eso, boludo? Espera. Espera. Entra. ¿Por qué voy a entrar por la puerta si puedo entrar por acá? ¿No? Mucho mejor. Boludo. Acá hay un robot. ¿Qué poronga hay un robot? Ey, ey. ¿No puedo tener mano? No puedo, ¿no? No, no puedo tener mano. A ver. Andá para allá. A ver. Andá para allá. Para allá. Para allá eso. A la clase de computación. Permiso. Boludo. No, ¿tienen la pava? La cafetera... La cafetera expreso. El microondas. El coso de agua. Un sillón para gigantes. El sillón no tiene ningún tipo de referencia lógica con los tamaños de las sillas. Las sillas son para una persona normal. El sillón es para un gigante. O sea, literal. No me puedo ni subir, boludo. Andá, te sillón. El sillón lo quiero afuera de la habitación. Boludo, ¿la tele dónde fue a parar? Dice desaparecer un televisor. No. Ahí va. Allí sí me gusta, ¿ves? ¿Qué hay de otro lado? A ver. Hello. Ok. Acá no hay nada. Acá puedo entrar por este lado. Boludo, qué bueno esto de romper PCs, ¿no? O sea, yo literalmente puedo hacer así, ¿no? A ver, espera. ¿Cómo es esto? Uh. 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 Un acá. Acá también. Acá también. Acá. ¿Eh? Acá, 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 acá. ¿Eh? Acá también. Ahí también. Y acá me puedo sentar, ¿eh? ¿Me puedo sentar? ¿Qué dice? Eh, investments, inversiones. Money investment expert. Experto en inversiones con dinero. Bueno, ¿qué hemos aprendido? ¡Nada! Este juego no es destructivo. Para nada, boludo. Para nada. Me encanta, boludo. Sí. Uh. Boludo. Che, boludo. Se acumuló un montón de cosas ahí, ¿eh? Ahí va, boludo. Me gusta desacumularlas. Uh. No me gusta que el ambiente sea tan cerrado. Me gustan los ambientes abiertos. Me gusta la onda loft. Como la de mis amigos de... De café Kioto. Iba a decir café Tokio. Mirá qué lindo, boludo. No es mucho mejor así, ¿eh? O sea, sí se ve un poco destruido todo, pero... Está que te metió, boludo. Estos ficheros de mierda. Me rompen un poco los huevos. ¿Eh? ¿Quedó algo acomodado? ¿Quedó algo acomodado? Quedó un mueble. No. Se interpuso un sillón, boludo. Ahora sí. Eh. ¡Aguantá! Estaba un poco violento. Mirá, mirá. Ese sillón también está ahí que no se mueve. Ahí está. Ahora me parece una linda habitación. Sinceramente. ¿Eh? Mirá qué bonita. Mirá qué cosa bonita. Mirá qué lindo lugar. ¿Eh? Así se puede vivir, amigo. Esto. Esto es vida. ¿Saben qué? Acabo de descubrir una cosa genial. Y la vamos a usar ahora. Aparentemente. Eh. Si yo. El botón derecho apaga la gravedad del mapa. Entonces si yo agarro y hago, por ejemplo. Vamos a ir con la bazooka, ¿no? Que son los más. Eh. Útiles. Con el botón derecho apago la gravedad, ¿no? Entonces si se le pego a esto. Las cosas deberían salir volando al infinito, boludo. Ahí está, mirá. Salí. ¡Oh, oh, oh! Muy bueno. Muy bueno, mirá. Genial, boludo. Todo se va a la verga, mirá. Hay infinitos polígonos. Que bajan los FPS. ¡Maldición! Mirá el auto. ¿Quién le fue a parar el auto? Uh, ese está hecha. Percha, eh. Mirá, 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 mirá. ¡Oh! Full destruction, amigo. Si apago la gravedad, se cae todo el piso. Mirá, mirá, mirá. No, boludo. Es lluvia de escombros, boludo. ¡Alto granizo! ¡Alto granizo! ¿Sabés que Starbucks se murió porque le cayeron escombros arriba, no? Claro, boludo. Caen los escombros. Apago la gravedad, caen los escombros. Y los escombros rompen el resto de las cosas, boludo. Ah, un vidrio. Oh, desapareció. Si yo le pego algo, ¿no? Si tengo activada esta cámara y esta cámara y hago así. ¡Chau, adiós! ¡Adiós! Creo que nunca voy a bajar, boludo. No apago esto. Ok. Bueno. Era, evidentemente, muy fuerte la explosión, ¿no? Porque, claramente, no voy a volver. Creo que no voy a volver. Bueno, es hora de caer, ¿no? Y ahora que estoy cayendo, les digo, muchas gracias por haber visto este video. Suscribite, dale a la campana de notificaciones, dejá tu like con un comentario también, por favor. Compartí y dejá un comentario. ¡Chau, nos vemos! Chau.